Mil besos prohibidos, e. Planeta, es el sugerente título de la sexta novela de Son Solesón Ega, la trepidante historia de Costanza Mendiola, una abogada de éxito separada, y el. Padre Mauro, un sacerdote con el que vivió un amor de juventud, que renace tras un encuentro fortuito por las calles de Madrid. Un page turner, como denominan los anglosajones aquellos libros que no puedes parar de leer una vez que los has comenzado, en el que son. Clave las culpas del pasado, la fuerza del destino, como cantaba Mecano, y el gran proceso de cambio que ha experimentado España en los últimos años, también en términos morales. Entrevistamos a su autora apenas una hora antes de que se hiciera público que la Fiscalía del Supremo investiga al rey Juan Carlos por un presunto delito fiscal y blanqueo de capitales. La periodista, que está al frente de ella es mediodía y este jueves estrena La Casa Fuerte, también en Telecinco, nos habló, ajena a. Esta noticia de gran calado, de la frontera que ha marcado el rey Felipe VI entre la anterior jefatura del Estado y la actual, de. Como está ejerciendo su papel como reina doña Leticia, con quien mantiene una gran y discretísima relación de amistad, así como de grandes retos a. Los que tiene que hacer frente nuestra sociedad, y que están muy presentes en la novela, como la lucha contra la corrupción o el derecho a una muerte digna. Pregunta. A los que somos de tu generación nos marcó mucho la novela El pájaro Espino, de Coyen Uncuyou, y por la adaptación para televisión protagonizada por Richard Chamberlain. ¿Lo tuviste presente cuando escribiste Mil Besos Prohibidos? Respuesta. Totalmente. Tengo más la referencia televisiva, pero después, cuando estaba empezando a escribir, leí el libro. Efectivamente, cuando les conté el argumento a mis editoras fue lo primero que les vino a la cabeza y me la leí, no fuera que hubiera alguna analogía y se nos pudiera acusar de algo. Entonces vi que no, que no tiene nada que ver, que son tiempos totalmente distintos y que el amor del padre Ralph es casi por una niña. La serie me marcó muchísimo y quizás la tenía ahí, en algún espacio remoto de la memoria.p, y al leerla también me vino a la A. Memoria El pasado siempre vuelve, el eslogan del programa Hormigas Blancas de Telecinco, en el que se revisitaba el pasado de los famosos A. Través de la hemeroteca, R. No estoy muy segura de que el pasado siempre vuelva, aunque en esta novela vuelve como un tsunami que arrasa a los personajes. Si es una novela que reflexiona sobre el paso del tiempo y sobre esas trampas que nos tiende la memoria haciéndonos creer que el pasado fue mejor que nuestro presente. Es muy humano y a veces necesario recurrir a momentos en los que fuimos felices y que así los archivamos en la cabeza, que nos redimen de un mal presente. Ese tema de los caprichos de la memoria es uno de los fundamentales del libro. De alguna manera todos tenemos un primer amor de cuando nos creíamos las promesas del amor eterno, que no necesariamente nos ha perseguido de manera obsesiva como a los personajes de este libro, pero a ellos les ocurre. Para el padre Mauro tiene algo de maldición, pero ella lo vive al revés, considera que la vida se lo paga con él, porque le debe mucho desde hace tanto tiempo. Y para ella el amor tiene una fuerza transformadora que le permite volver a ser feliz. El hecho de que Mauro, el protagonista, sea sacerdote. Es una de las claves de la historia de amor. ¿Ha llegado el momento de que la iglesia se plantea seriamente el debate del celibato? R. No soy yo quien lo debe decir, no lo sé. En esta novela es un dilema que se plantea, porque si no, no se entendería la historia. Lo que sí quería era acercarme a la iglesia y a un personaje como el padre Mauro desde el respeto y el poco conocimiento que puedes tener cuando te estás documentando. He trabajado la parte emocional con un sacerdote que me ha ayudado a hacer verosímiles y reales las reacciones de uno ante la irrupción de una pasión. No quería que fuera una novela frívola ni superficial. Podemos imaginarnos lo que siente un sacerdote cuando se enfrenta a una pasión, a un amor imprevisto. ¿Hasta qué punto se le arraja el mundo que pisa? Es algo sobre lo que no sabía nada y he aprendido mucho de la iglesia al prepararlo. Incluso te diré que mis raíces son católicas y lo soy, que no pasa nada por decirlo, que ahora entiendo mucho más a los sacerdotes. De todas formas, el padre Mauro es el hombre casado, cualquier hombre casado. Quería elegir un personaje muy sólido en sus convicciones para contraponerlo también al mundo que vivimos. Mil besos prohibidos es una novela de personajes destruidos en sus circunstancias, pero en un entorno que también se está desmoronando poco a poco. Con los movimientos del 15-M llega el cuestionamiento de nuestra democracia, de nuestra transición y de nuestras instituciones. El padre Mauro tiene que hacer también esa transición. Es un hombre muy sólido, que no es vapuleado por nada hasta que le ocurre. Igual que a este país. Quería establecer un paralelismo entre el paisaje de la novela y los personajes que la habitan. Son soles o nega, ella es mediodía. Mediaset España, p. A través de Rosa Linda, la madre de la protagonista, abordas la cuestión del derecho a una muerte digna y has declarado en estos días que no se está dando la respuesta política correcta. ¿Cómo crees que se debería abordar? R. La historia de Rosa Linda es un retorcimiento de la realidad con una trama complicada, pero que busca denunciar esa gran asignatura pendiente que tenemos y que creo que ya podemos abordar desde la madurez de más de 40 años de democracia, elegir cómo morimos. Rosalina es una mujer que tiene una parte emocional, el rebelarse contra el envejecimiento, y otra es qué hacer cuando le han diagnosticado un padecimiento incurable. Es un ingrediente más en la novela que pretende ser una reflexión. A tu pregunta concreta, ¿los políticos la van a abordar? Pues en esta legislatura me temo que ya no. Siempre es una línea en los programas electorales, tanto de la derecha como de la izquierda, pero con matices, ley de paliativos, ley de muerte digna. Le cambian el título a un asunto pendiente. Lo que yo sí creo es que debería haber un gran consenso en torno a esta ley si es que alguna vez la hay. Porque los matices, en este caso ideológicos, son muy importantes. Todos deberían escucharse para llegar a un punto de encuentro. Llegará un día que lo hagamos, por propia inercia de la sociedad, que necesita regularlo. Claro que si no nos ponemos de acuerdo ni para reconstruir este país, ¿cómo ponerse de acuerdo para legislarla? P. Otro asunto clave en la trama. Es la corrupción, a través de la figura de Gerardo Barrios, un banquero al que la protagonista intenta salvar de la cárcel. Seguimos siendo muy permisivos con ella en función del partido político al que apoyamos. R. 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 Gracias por ver el video.